Grupo Metrópolis, informa la televisión, en el segundo ranking más elevado de Standard & Poor's, que dice que el municipio tiene una capacidad de pago lo suficientemente sólida para hacerle frente a este compromiso. Básicamente tenemos dos tipos de ingresos, los ingresos que provienen de aquí mismo, que se llaman ingresos propios, y el resto que son participaciones y aportaciones que llegan vía gobierno del Estado. Standard & Poor's se fija mucho sobre lo que nosotros recaudamos, y la recaudación a lo largo de este año ha sido favorable porque la ciudadanía ha respondido, lo cual hace tener confianza en que vamos a hacer frente nosotros a los compromisos contraídos. Bueno, Standard & Poor's, viendo la manera como hemos venido operando durante este año, ellos estiman y esperan que nosotros nos íbamos comportando de la misma manera y no hay razón para pensar lo contrario. La recaudación del año pasado por parte del municipio no es comparable contra nosotros este año debido a que ellos recibieron ingresos extraordinarios en participaciones y aportaciones. Lo que es importante es que nosotros llevamos ahorita comparativamente contra ellos el año pasado un 16% extra en los recursos propios. Bueno, pues seguir siendo transparentes, seguir regresándole a la ciudadanía en obras y servicios los recursos que reportamos, que estamos recibiendo, y que lo hacemos puntualmente mes a mes y lo subimos a nuestras páginas. De los ingresos propios básicamente son dos. Tenemos tres. Es el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el derecho de alumbrado público. Esos tres rubros son las cantidades más importantes que recaude el municipio. Pues nada más que siga confiando en la administración del licenciado Jorge Cerrero.